Pues seguro de mí mismo, la verdad, feliz y es una decisión muy importante aquí en mi vida, pero en verdad de que todos me dicen, ¿están nerviosos? No, la verdad no, estoy seguro de mí mismo, de lo que voy a hacer y el siguiente paso que voy a tomar. Oh, and now we know it, all the world is ours to take, you and me find a way, oh, the wonder that awaits, here we are, forever starts today. Andrea! Te quisieras pensar conmigo. Que muchas gracias por decirme que sí, si han dado caso y que todo va a salir como hemos planeado y estar juntos el resto de nuestros días, prometo estar todos los días en las buenas y en las malas. Es que lo amo mucho, que me estoy casando con el amor de mi vida y que estoy muy contenta de la sorpresa que me preparó. Así que, por lo que no me vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!